Entrar en el DS Design Studio en Francia es adentrarse en la historia de una marca joven que se está construyendo a sí misma a base de unir universos tan fascinantes como la pasión por el detalle y la calidad con la deportividad, la tecnología y el lujo. No hay ninguna otra marca que haga coches así, valores que quedan plasmados en su DS7 Crossback y en el nuevo DS3 Crossback, el suburbano, que será la referencia en los próximos años. Modelos creados a partir de la inspiración y el talento de un equipo de diseño que busca dejar huella e investiga nuevas formas y líneas que se adelantan al mañana y enseñan el camino a seguir. Refinamiento, estilo y sofisticación, valores propios del DS7 Crossback que se vean representados en cada una de sus líneas, detalles y elementos del coche. De esa forma se logran hitos únicos en la industria, soluciones que no descubres en ningún otro automóvil, una combinación perfecta entre estilo y tecnología. En el exterior del vehículo, se encuentran estos proyectos que son realmente traité de estilo. Se sient inspirados del mundo de la bijouterie porque tenemos proyectos que son ciselados como un diamante o como una pierre preciosa. Esto es la parte estilo. Y también, en términos de tecnología, tenemos integrados motores en cada uno de los modelos LED de esta parte proyector que permiten al proyector de tournir. Y también tenemos una función direccional, tecnológica, para poder aclarar el punto de la calle. Es la obsesión por el detalle lo que hace que haya piezas realmente increíbles en el interior del DS7 Crossback. Hay un extraordinario trabajo detrás de cada una de ellas. En la industria automóvil, tenemos una parte en pointe de diamante realizada en metal, cromé. Tenemos inserido pequeños elementos en cristal noir a través de estos elementos en metal. Y después tenemos una especie de trama en caucho para asegurar la ergonomía. La inspiración es el punto de partida. Tener el centro de diseño ADN cerca de una ciudad como París, donde residen las principales marcas de moda y gran lujo, es toda una ventaja. DS7 tiene mucho que ver con ese mundo porque lo traslada al interior, a los materiales, a la artesanía con la que trabaja en el cuero. ¿Cuál es lo que se llama los fondamentos de estilo que aplicamos a nuestro diseño? ¿Cuál es lo que se llama los fondamentos de estilo que aplicamos a nuestro diseño? ¿Cuál es lo que se llama los fondamentos de estilo que aplicamos a nuestro diseño? Y es muy importante para nosotros, no importa en qué segmento se encuentran, que tengamos la mejor proporción, la mejor sculptura, la mejor finición, que sea el exterior o interior. Lo que diferencia a DS con respecto a sus competidores es la elección y el tratamiento de esos materiales, de las texturas y de los colores. ¿Cuál es lo que se llama DS7 Crossback? Lors du développement de DS7 Crossback, nuestra equipo de color y material a trabajado sobre cinco inspiraciones, cinco univers, que representan los diferentes clientes de DS7. Cada inspiración es en línea con los diferentes materiales, que son traduido por materiales, reales, authentices, que son el bois, el cuir napa, el cuir claudia, que es un cuir un poco más granado, así que el alcantara, que es un poco más identitario al nivel deportivo. Tenemos los universos que son dorados, el Bastille, con el color negro y dorado. Tenemos también un univers clair, que es para el Rivoli, en meditación, así que el alzan, que es una colorura chaude, cerca del fauve, y también el color negro que se llama el color mistral. Es la apuesta por el lujo francés, algo que va más allá del concepto premium. Los acabados, la forma de fabricar cada detalle, cada elemento del coche, es ir más allá de lo que van otras marcas. La gran diferencia entre el premium y el luxo a la francesa, es que, sobre el D7 Crossback, se introducen en cada uno de los vehículos, esta idea de hecho de hecho a la mano, de hecho, de hecho, de la mano de la mano, esta idea de artesanía. Lo que vemos muy bien sobre el D7 Crossback, todas las finiciones de cuir, son realizadas por descelliers, así que son realmente realizadas por descelliers. ¿Cuándo un diseño es bueno? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se llega hasta él? En ese proceso intervienen artistas, diseñadores e ingenieros. Se cuenta con toda su inspiración. El futuro es un reto apasionante. DS ha puesto listón muy alto con su D7 y el nuevo DS3 Crossback, ambos ejemplos de tecnología, lujo y calidad. Pero no hay pausa. El universo DS continúa creando y creciendo, fabricando el futuro con sus valores de marca, apostando por el lujo francés, la calidad extrema, la realización artesanal y la tecnología. Todo para que al conducir un DS, sus pasajeros se sientan rodeados de una atmósfera única e inspiradora.